Nos vamos a la Puebla Que nada roben estas ganas de volver Llévame donde brille el sol a un viaje sin dirección, sin dirección Juntos que nadie nos detenga a solas tú y yo, tú y yo, tú y yo Si tú no tienes miedo y yo no tengo miedo Vamos a un milagro y empezamos de nuevo Que no se pierda la magia que controla este duelo Y ya no lo pienses más y vamos al juego Yo te quito una copa y te beso la boca Sácame de la duda, dime si algo me toca Eso te voy o lento, que me tienes eliento Es que ya me tienes los pinos, te miento